Dios les bendiga amados hermanos quiero compartir el versículo del día y está en romanos capítulo 8 verso 6 y dice de la siguiente manera porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz así es que yo le invito a ocuparse de las cosas espirituales porque eso nos dan vida y nos dan paz así es que reciban un saludito muy especial yo estoy aquí terminando una transmisión para la radio los que son oyentes de radio nazaret les invito a sintonizarnos por la por la tarde y quiero decirles que es una bendición tener acceso a estos medios porque de esta manera podemos llegar hasta sus hogares hasta el lugar donde usted se encuentra quizás descansando quizás algunos trabajando lo bueno que estaré transmitiendo estos pequeños videos con un versículo nada más y Dios puso en mi corazón que de ahora en adelante estaré transmitiendo verdad a videos cortos con un versículo de la palabra del señor y Dios puso en mi corazón compartir el versículo del día que es romanos 8 6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz vida y paz por eso el señor cuando él se fue dijo mi paz la paso dejo mi paso doy yo no os la doy como el mundo la da también dice que el espíritu verdad es el que da vida la carne para nada aprovecha así es que ocupémonos de lo que agrada a Dios lo espiritual para que tengamos vida y paz verdad esa vida que también el señor ofreció que dijo que el vino para darnos vida y para que tengamos vida en abundancia así es que Dios le bendiga este es el el versículo del día romanos 8 6 Dios le bendiga